Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un sencillo look utilizando la paletita de Criolán. Hola, Madrid Matte. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. Venirse, 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 venirse. Aplicamos una prebase en todo el párpado móvil para que las sombras se adhieran mejor. Me voy a aplicar en todo el párpado este primer color. Va a ser un look muy natural, ¿vale? Porque es una paletita con colores muy básicos. Colores que se pueden utilizar para realizar looks muy naturales, más muy de diario. Para transiciones. La verdad que es una paletita que se adapta muy bien a mi gusto a la hora de maquillarme los ojos, ¿vale? ¿Veis que? Es muy, muy sutil. Aplicamos esta sombra en la cuenca del ojo, difuminándola a la vez con el pincelito de malta que trae la paletita. Es muy importante difuminar para que se integre perfectamente la sombra. Aplicamos esta sombrita más clara en el centro del párpado móvil para crear más luz en la mirada. La aplicamos en la parte externa del ojo, Haciendo una pequeña V Y difuminamos a la vez que aplicamos Dando mayor intensidad a la mirada Delineamos nuestros ojos con esta sombra Y a la vez que lo aplicamos lo difuminamos Delineamos los ojos con esta sombra Voy a usar dos bases de maquillaje, una más clarita para iluminar y otra más oscura para contornear. Difuminándola muy bien con la esponjita Beauty Blender. Aplicamos nuestro corrector favorito debajo de nuestros ojos y lo difuminamos con la Beauty Blender. Sellamos todo el corrector con unos polvos traslúcidos a toquecitos. Vamos a preparar nuestras cejas, para ello las peinamos y luego rellenamos los pequeños huequecitos que tengamos. Y volvemos a peinar para difuminar un poquito todos los trazos que hemos realizado. A continuación vamos a contornear nuestro rostro, la frente, los pómulos, la nariz, difuminando muy bien para que quede integrado en nuestro maquillaje. A continuación aplicamos colorete en las manzanitas, difuminándolo muy bien. Máscara de pestañas. Perfilamos nuestros labios, dándole una forma bonita y rellenamos con el mismo lápiz. Y este es el resultado final. Si ha gustado, dedito arriba, compartir, comentar, suscribiros y muchos, muchos besitos.